Descarga gratis en la aplicación de Tenebicentro, disponible para Android e iOS. A medio vapor operan esta semana varias unidades del transporte público en la capital debido al pago del impuesto de guerra que se paga a bandas criminales. Dirigentes del transporte reiteran que es insostenible pagar a 7 maras. Hay transportistas que pagan 7 maras, 7 grupos, hay otros que pagan 6, 5, 4, 3 y hasta 2, el que menos paga es 2. Esas 2 no se las quita nadie, pero si eso existe, entonces aquí hay que dar al traste quiénes son los que envían estos. Esto ha llevado a varios puntos a circular en horas que consideran menos peligrosas. Actualmente las rutas que han recibido notas extorsivas son Ciudad España que desde el jueves anterior paralizó sus unidades. El sitio que no circulan todo el transporte público en ese sector. El reparto, una zona donde se han producido hechos en los últimos días y el Carrizal y Cerro Grande. Mientras afuera de la ciudad, Ojojona y Santa Ana también han recibido notas extorsivas y han paralizado sus unidades durante el fin de semana. La policía militar realiza intensos patrullajes en esas zonas. Recibimos información de que en X o Y lugar se estaría cobrando extorsión, por lo que se desplazan equipos de investigación en el marco de Fusina para constatar estas denuncias y también proporcionamos seguridad en los sectores donde se está cometiendo esta amenaza. Este cobro asfixia a este rubro mismo que según la Fuerza Nacional Antiextorsión son los que menos interponen denuncias. En lo que va del 2017, la FNA asegura que han frenado el pago de 22 millones 500 mil lempiras. Está hablando que se ha evitado de pagar en el año 2017 22 millones 500 mil lempiras. De esto, un porcentaje muy alto es evitado de pagar del sector transporte. San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa son las ciudades donde se dan mayor muerte violentas por el impuesto de guerra. San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa son las ciudades donde se dan mayor muerte violentas por el impuesto de guerra.